Lanzar a su bebé por el balcón fue la única opción que tuvo un padre en Minnesota para salvarle la vida. Ambos quedaron acorralados por un incendio en su edificio y el hombre decidió tirar a la niña de tres meses para que un bombero la atrapara en el aire y luego escapó de las llamas él mismo bajando por la fachada del inmueble.